Creo que la pregunta que más se repite en el canal es Mati, estoy yendo tantos días a Alemania, voy a visitar tal ciudad ¿Qué ticket de transporte público me conviene sacar para moverme? Y la respuesta es... Depende ¿De qué depende? Veámoslo en este video De según como se mire, todo depende Antes que nada, me voy a presentar así muy rápido si no me conoces Mi nombre es Matías y esto es Mati sobre Rieles Aunque estoy sobre la plataforma En este canal hablamos todo sobre movernos en tren Vas a encontrar crónicas de viaje, guías de uso de transporte público Y videos como este, con consejos un poco más generales Para que tus próximas vacaciones sean lo más relajantes posible Volviendo al eje de la cuestión ¿Qué ticket conviene sacar de transporte público? Mi primera pregunta en esta charla imaginaria sería ¿Esta ciudad a la que estás yendo es una ciudad foco o es una ciudad base? ¿Qué me refiero con esto? ¿Una ciudad foco es una ciudad a la que estás visitando para visitar esa ciudad? Berlín, por ejemplo, es un ejemplo de ciudad foco Vos vas a Berlín a visitar Berlín Una ciudad base, por otro lado, es una ciudad que si bien vas a visitar y recorrer También vas a usar la de base para moverte alrededor de su zona Düsseldorf, por ejemplo, para mí podría ser una ciudad base Porque puedes desde Düsseldorf ir a Köln, puedes ir a Wuppertal, puedes venir acá a Essen Puedes ver un montón de ciudades alrededor Igual, ojo, que una ciudad sea foco no quiere decir que no pueda ser base München es un ejemplo perfecto de ambas Uno puede ir a München a visitar München Pero también te hace excursiones de día a Augsburg, a Nürnberg, a Salzburg Entonces, München puede ser una ciudad foco y base al mismo tiempo ¿Por qué es importante la pregunta de ciudad foco o ciudad base? Y porque si la respuesta es, voy a ser base Entonces vas a necesitar, probablemente, tickets de zonas muy grandes muy seguido O sea, todos los días necesitarías un ticket de una zona enorme Entonces, quizás en esa situación ya podríamos empezar a charlar sobre la posibilidad de que saques un Deutschlandticket Esto tiene un grado de complejidad especial Y hay todavía un factor clave que no puedo terminar de solucionar O sea, estoy trabajando en el video de cómo poder sacar un Deutschlandticket siendo turista Ese video viene, va a llegar Pero como todavía no puedo solucionar ese detalle, no lo termino Así que si yo fuese vos, me estaría suscribiendo en este preciso segundo Para que cuando logres solucionar este tema, suba el video y puedas verlo antes que nadie Para no sobrecomplejizar este video Vamos a decir que en esta charla imaginaria que estamos teniendo La persona en cuestión me dice Quiero estar tres días en Berlín y tres días en Hamburgo De esos tres días en Berlín, uno se lo voy a dedicar a Potsdam Bien, perfecto Eso ya me da una base con la cual trabajar con una serie de herramientas más fijas Vamos igual ahora de nuevo a la computadora Porque me preparé un Excel o bueno, un Google Spreadsheets para ser más precisos Con toda la información de Berlín y Hamburgo Y vamos a hacer el análisis Esta es la tabla que les había mencionado Lo que hice básicamente fue sacar de la página oficial de la empresa de transporte de Berlín Los precios de distintos boletos Tenemos Kotsstrecke, que es el de tramo corto Tenemos Einzelfad, que es el viaje simple, 24 horas Y este especial ahora lo vamos a ver Y tenemos Hamburgo por otro lado, también de nuevo Kotsstrecke Con precio de viaje simple, con precio de 24 horas Acá ya podemos ver que las distintas empresas de distintas ciudades se manejan distinto O sea, vean que Berlín tiene tres categorías de tickets Que son zona AB, zona BC y zona ABC Mientras que Hamburgo se distribuye en anillos Y tenemos anillos desde la A hasta la H Con precios especiales para lo que incluye anillos AB E incluye anillos AF El G y el H son anillos especiales que van muy lejos Igual, a ver, me hice acá una anotación importante Que la zona turística de Hamburgo incluye solamente los anillos A y B Así que jamás necesitarías un ticket de 3, 4 o 5 anillos Entonces, quedémonos solamente con lo que es anillo AB para Hamburgo Y veamos entonces qué podemos ofrecerle a esta persona Con la que estaba imaginariamente hablando Entonces, lo primero que tenemos que determinar es Cuánto vamos a movernos en transporte público realmente ¿Por qué? Porque si ven la cantidad de viajes que estamos haciendo dentro de un día Una vez que llegas a el tercer viaje Ya te conviene el ticket de 24 horas Comprar un ticket en zona AB te sale 3, 50 Comprar dos, asumamos ida y vuelta, son 7 euros Pero la que tengas que hacer un tercer viaje Ya te conviene el ticket de 24 horas Esto sí, ya tendrías que pensarlo con tu itinerario armado O sea, si vos ya tenés una idea más o menos De qué es lo que te gustaría hacer Qué es lo que te gustaría ver Y a dónde te gustaría ir Ahí ya podrías decirme Sí, voy a tener 3 viajes O voy a tener 4 viajes O solamente necesito tomarme el UBAN una vez No lo sé Eso me lo sabrás decir vos O la persona imaginaria con la que estamos charlando Pero sí puedo decirte que en el caso puntual de Berlín Si vas a usar más de 3 medios de transporte O vas a viajar más de 3 veces Ya te conviene automáticamente el ticket de 24 horas Ahora Si definiste que te conviene el ticket de 24 horas ¿Te conviene el ticket de 24 horas o el de grupo? El de grupo es interesante ¿Por qué? Porque un ticket de 24 horas de grupo Que es una oferta de Berlín Fíjense que Hamburgo no la tiene Un ticket de 24 horas de grupo Incluye hasta 5 adultos Y cualquier cantidad de chicos menores de 6 años O sea, son gratis los nenes menores de 6 años Pero cualquiera que sea mayor de 6 Ya entra en la categoría adulto Para la BVG O creo que también tiene una categoría intermedia De 6 a 11 años No recuerdo exactamente eso Quizás tengas que investigarlo vos En la página oficial Pero te puedo decir que si son Hasta 5 adultos Pueden usar un único ticket Y compartirlo entre los 5 ¿Pero cuándo vale la pena? De nuevo ¿Se justifica el ticket de grupo? Vamos a hacer la cuenta Para un adulto con un ticket de 24 horas son 9.90 Para 2 son 19.80 Para 3 son 21.70 Sigue siendo menor que los 31 euros Pero a partir de 4 adultos Ahí ya te conviene el ticket grupal O sea, no sé Si tengas Una Una unidad grupo Podríamos decir De 4 personas A menos que sean Padres y 2 hijos mayores O Sí, 2 chicos mayores En ese caso sí Te convendría comprarte Un ticket de 24 horas De grupo Y moverte infinitamente Esto A ver Recordemos Siempre Tienen que hacer La cuenta En base a su itinerario Porque me No quiero mandarlos A comprar El ticket de 31 euros Cuando Van a viajar Una única vez Y teniendo 4 tickets De 3.50 Ya está No necesita más O sea, 4 tickets De 3.50 Son 14 euros Que es mucho menos Que 31 Entonces Por eso digo que Es importante Tener en cuenta El itinerario Ahora El viaje a Potsdam Que habíamos planteado En esta Charlie Imaginaria ¿Nos conviene Un ida y vuelta O un ticket De 24 horas? La respuesta es Ida y vuelta Porque son Dos Y de vuelta Va No, no son dos Y de vuelta Son dos Einzelfahrerschein O sea Dos tickets Simples Uno para la ida Uno para la vuelta Acordate Acordate por favor Validarlos En el momento correcto Porque si no Vas a invalidar Tu ticket Invalida Invalida No, al revés Valida Es que justo vi la i Ahí pensé Invalida No Valida Uno A la ida Y uno A la vuelta No valides los dos juntos Porque los perdés O sea Uno te va a funcionar El otro muere Tenés que validarlo Cuando lo vayas a usar ¿Ok? A menos que sea ticket digital Que sale validado Pero igual Lo mismo En ese caso O sea Si vas a usar ticket digital Compra uno a la ida Compra uno a la vuelta Porque si no Se te va a vencer Acá la cuenta nos da Que Comprar un ticket de ida Y un ticket de vuelta Es mejor Que comprar el de 24 horas Inclusive Si hablamos de zona ABC O sea La zona ABC Siendo la más grande La que incluye el aeropuerto La que incluye Potsdam La que incluye Muchos pueblos Alrededor de Berlín Pero por fuera De la frontera Del Estado Federado De Berlín Sigue conveniendo Sigue siendo más conveniente Un ticket de ida Y un ticket de vuelta Antes Que el de 24 horas Pero Este ticket de ida Y este ticket de vuelta Te va a permitir Moverte solo Con el transporte público Berlinés O sea Solo con el S-Bahn De Berlín No solo con los regionales El transporte público De Potsdam Es otra historia En mi experiencia No vas a necesitarlo No vas a necesitar El transporte público En Potsdam Así que Con ticket de ida Ticket de vuelta Vas a estar bien Pero ticket de 24 horas Te va a incluir Los viajes Dentro de Potsdam Que ese es un punto Muy interesante Y de nuevo La misma cuenta De nuevo O sea Para lo que es El grupal O sea Acá Curiosamente El quibre Se da antes Porque Con zona A-B Llegamos hasta 3 adultos Con un ticket De 24 horas Cada uno Antes de que No valiera la pena Con zona A-B-C Se da la situación En que Ya el tercer adulto No conviene Ya al tercer adulto Conviene tener El ticket grupal De 33 euros Pero bueno Justamente Son estas cosas Las que tienen que plantear En spreadsheets E ir haciendo Números Y buscar la información Pero Acá por lo menos Le estoy dando Un pantallazo De cómo lo haría yo Y cómo pueden Ustedes Imitarlo en sus casas Para poder manejar Sus presupuestos Teniendo La ciudad Las zonas Los precios Por zona Y después Empezar a hacer cuentas En base a cuánto Van a moverse o no Hamburgo es mucho más sencillo O sea Es Usa solamente El ticket diario Y a partir de Cuando Es que vale la pena El ticket de 24 horas En el caso de Hamburgo Es a partir del tercer viaje Al igual que a Berlín Así que En el caso de Hamburgo Cuando esta persona Imaginaria llegue Si va a moverse Más de tres veces En transporte público En el día Combina el ticket De 24 horas Así que Me faltó Mencionar Alguna cosa No creo que Eso sería Todo No para Si me faltó Algo Me faltó Algo Me faltó Algo importante Y es que Vos puedas Ver esto En acción Porque yo estoy Hablando de cómo Hacer los números Pero cómo sacas El ticket de transporte Público Eso Lo ves en este video Lo ves en este video Lo ves en este video Lo ves en este video